Claro que sí, nunca que no, una mañana más, una receta más para que enamore. Hoy tenemos a la chef Cata. Chef Cata, ¿qué vamos a cocinar hoy? Bueno, Chiqui, como te venía diciendo, vamos a preparar una deliciosa lasaña en forma de flor para que le prepares a Cartier. ¿Qué te parece? Para enamorar, me encanta. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya tenemos nuestra papa pelada, vamos a hacerle unos cortes aquí en la mandolina. Si la persona no tiene la mandonina en la casa, no hay problema, la puede picar con un cuchillo. Exactamente. Más o menos el corte de la papa debe ser de este grosor, no puede ser muy grueso, para que podamos armar nuestros pétalos. La vamos a lavar varias veces la papa para quitarle el almidón, varias veces la vamos a enjuagar. La idea es que todo sea homemade, que lo hagamos en la casa. Correcto, que sea homemade y que sea muy fácil de preparar, porque esta receta es pensada para las madres, que no tenemos mucho tiempo, que llegamos rapidito a preparar la cena para la familia. Entonces la vamos a poner ahora a cocinar por aproximadamente unos 3 a 5 minutos. No se debe cocinar del todo porque el resto de la cocción se termina en el horno. Entonces ya mientras tanto tú me vas ayudando a armar ahí la lasaña y aquí vamos a ir sazonando nuestra carne, le vamos a poner ajo. No le tengamos miedo al ajo, el ajo es espectacular, da muchísimo, muchísimo sabor. Aunque el ajo mata la vida. En el ajo es que esté el gusto. Sí, claro. Exacto, berenjena. A todo el mundo. ¿Ah, sí? Vamos a esperar darle un beso a alguien con algo. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Mira, Chef, esta es una receta que también se puede hacer con los niños, porque me la encuentro sumamente creativa y divertida. Así es, Chiqui, le vamos a agregar nuestra salsa soya. Listo. Uy, qué delicia. Salecita, pimientica. Sal, pimienta al gusto. Sí. Y vamos siempre revolviendo a fuego alto. Y algo que la haga picocita. ¿Por cuánto tiempo cocinamos la carne? La carne la vamos a cocinar hasta que ya vamos viendo que va cogiendo un color como gris, que eso nos puede decir que ya está cocinada. Mira la carne cocida acá. Y truncos, marcos. Qué barba, Chiqui, me tienes impactado. Posteriormente le vamos a agregar también, lo último sería la pasta de tomate para darle ya el color rojito a la carne. ¿Y ahí en el sartén cuánto tiempo, Chef? Bueno, más o menos de 3 a 7 minutos hasta que la carne ya nos muestra un color, pero es importante que siempre esté a fuego alto. Vamos a armar el trato. Yo más o menos traté de hacer una flor. Señores, algo muy importante, un tip muy importante, que después que usted coloca las papas en forma de flor, usted no le puede echar el queso todavía. Primero se pone al horno, ¿verdad, Chiqui? Es correcto. Primero vamos a armar la flor, la vamos a poner en el horno por aproximadamente 15 a 20 minutos a una temperatura de 3.50 o 3.75 y la vamos a meter en el horno. Graduada. Es una flor de verdad. Es una flor de verdad. ¿Por cuánto tiempo? Entre 15 a 20 minutos. Y así no queda esta delicia. Eso quiere decir, mi amor, que los que están detrás de cámara van a comer delicioso. Venga, chicos. Para que después no diga. Se lo tiene que ganar, chicos. Muchísimas gracias, Chiqui. Gracias a ti, Chiqui. Ustedes lo han probado. Prueben. Por favor, adelante. Son de la bombón. Yo estaba apantallado viendo tu flor. ¿De verdad? ¿Te gustó? Claro. No entendí que tu flor era, pero sí. Señores, vamos a ver ahora con Penélope. Los que vamos...